Otra vez con la misma historia Esa mujer y sus vicios Pero la misma historia se repite Ella 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 Dicen por ahí Que el vicio de amarte es malo Mas a mi me hace falta Besar tus lindos labios Dicen que tu amor Es un veneno muy malo Pero a mi no me importa Aunque tu mal me haga daño Que digan lo que digan Seguiré enamorado de ti Pues tu me gustas mucho mujer Mi amor tu te has logrado Te importa que yo muera Por culpa de tu boca Porque te llevo dentro de mi Mi alma me destroza Quiero perderme contigo En el vicio de tus labios Pégame tus vicios Pégame tus vicios El vicio de tus labios Pégame tus vicios Mami El vicio de tus labios No me importa No me importa ser culpable No me importa ser culpable Yo solo quiero amarte No me importa ser risquio Pégame tus vicios Mami El vicio de tus labios Pégame tus vicios Mami El vicio de tus labios Mami El vicio de tus labios Mami El vicio de tus labios No me importa No me importa No me importa Si eres una perdida Si bebes y fuma Esa es tu vida Pégame tus vicios Pégame tus vicios Oh El vicio de tus labios Oh 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 Ja, 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 ja Y los vicios No cambiarán su vida E, ja, 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 ja Gracias por ver el video. 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 Por un besito. 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 Ay, amor, yo soy satélite, tú eres mi sol Un universo de agua muy liberal Un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, amor Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Y aunque quieras o no, yo soy tu dueña Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas otra gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muere la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muere la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas otra gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muere la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas Vuelta a bozar ¡Qué rico! A mí me gusta bailar el ritmo vuelta A ti te gusta bailar el ritmo vuelta A todos les gusta bailar el ritmo vuelta Baila, baila el ritmo vuelta Con la mano a mano Con la otra mano Baila, baila el ritmo vuelta Mueve este ritmo Así, así, así me gusta a mí A mí me gusta bailar el ritmo vuelta A ti te gusta bailar el ritmo vuelta A todos les gusta bailar el ritmo vuelta Baila, baila el ritmo vuelta Baila, baila el ritmo vuelta Con la mano a mano Con la otra mano Con el brazo a brazo Con el otro brazo Baila, baila el ritmo vuelta Baila, baila el ritmo vuelta Mueve este ritmo vuelta Así, así, así me gusta a mí Sí Oye, ¿te gusta el ritmo vuelta? Sí Como yo, como yo, como yo, yo, yo A mí me gusta bailar el ritmo vuelta A ti te gusta bailar el ritmo vuelta A todos les gusta bailar el ritmo vuelta Baila, baila el ritmo vuelta Con la mano, mano, con la otra mano Con el brazo, brazo, con el otro brazo Con la pierna, pierna, con la otra pierna Baila, baila el ritmo vuelta ¡Baila el ritmo vuelta! ¡Baila el ritmo vuelta! El italiano baila el ritmo vuelta Con la mano, mano, con la otra mano Con el brazo, brazo, con el otro brazo Con la gamba, gamba, con la otra gamba El francés baila el ritmo vuelta A ver que men, 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 a ver que otro men A ver que le brazo, brazo, a ver que otro brazo A ver que le chan, chan, a ver que otro chan El americano baila vuelta A ver que le chan, chan, con la otra mano, con la otra banda, con la otra mano, con la otra parte A mí me gusta bailar el ritmo vuelta A ti te gusta bailar el ritmo vuelta A todos les gusta bailar el ritmo vuelta Baila, baila el ritmo vuelta A mí me gusta bailar el ritmo vuelta A ti te gusta bailar el ritmo vuelta A todos les gusta bailar el ritmo vuelta Baila, baila, ritmo, vuelta Sexual Un movimiento sexual Sexual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene el africano con el baile que es una Bomba Para bailar esto es una Bomba Para gozar esto es una Bomba Para bailar esto es una Bomba Y las mujeres lo bailan así 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 Todo el mundo a una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Bomba Sexual Un movimiento sexual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene el africano con el baile que es una Bomba Para bailar esto es una Bomba Para bailar esto es una Para gozar esto es una Bomba Y las mujeres lo bailan Bomba Todos los hombres lo bailan Bomba Todas las radios lo ponen Bomba Las discotecas lo ponen Bomba Y todo el mundo lo bailan Bomba Y las mujeres lo bailan así 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 Todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Yo ahora empiezo a mediar Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sexy, mami Sensual Un movimiento sexual Sensual Un movimiento sexy Sexy, un movimiento muy sexy Sexy, y aquí se viene el africano con el baile que es una Bomba, para bailar esto es una Bomba, para gozar esto es una Bomba, y las mujeres lo bailan Bomba, todos los hombres lo bailan Bomba, todas las radios lo ponen Bomba, las discotecas lo ponen Bomba, todas las redes lo bailan Bomba, pero este cuento se acaba Acaba, 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 acaba yo Acaba, 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 acaba yo Acaba, acaba, acaba yo Fue a la discoteca a ver si me conseguía una fresca Caminé dos pasos, enseguida fui a darme unos tragos Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas, con esa carita de fama Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no Ella se volteó con una sonrisa Tengo que bailar con esa mujercita Enseguida quise jalarla a bailar conmigo a la pista Y cuando llegué, llegó el tiburón y con ella se me fue Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue Ok Tato, encontré otra chica que estaba mejor Bailamos, tres merengues de corrido y gozamos Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos Ella preguntó si tenía novia y yo dije no Me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo Vino un descarado y me dijo, oh, tú eres casado Me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado Oh my God, si yo lo que quería era bailar con Salsa Loco Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Chocolate, 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 choco De canela, de canela, de canela, de canela Chocolate, 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 choco De canela, de canela Salta, 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 uh 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 Un poquito más suave, un poquito más suave Un poquito más suave, un poquito más suave Un poquito más duro Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, esta fiesta no termina Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, esta fiesta no termina ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora no estará recordando el amor que un día no supo cuidar Su recuerdo está, está dentro de mi corazón Su recuerdo está, está dentro de mi corazón Solo estará recordando el amor que un día no supo cuidar Solo estará recordando el amor que un día no supo cuidar ¡Suscríbete al canal! Llorando se fue el que un día me hizo llorar Llorando se fue el que un día me hizo llorar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar ¡Suscríbete al canal! 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 Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que es tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh Macarena! ¡Eh Macarena! Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Victorino Y en la jura de bandera del muchacho, se lo dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Victorino Y en la jura de bandera del muchacho, se lo dio con dos amigos Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo va a darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Macarena, Macarena, Macarena que le gustan los regalos de Marbella Macarena, Macarena, Macarena que le gusta la movida guerrillera Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Macarena sueña con el corte inglés Y se compra los modelos más modernos Te gustaría vivir en Nueva York Y ligar un novio nuevo Macarena sueña con el corte inglés Y se compra los modelos más modernos Te gustaría vivir en Nueva York Y ligar un novio nuevo Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Eh, Macarena, dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo va a dar una alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh, Macarena Baila este ritmo que es algo especial Baila este ritmo que es original Levanta la mano, mueve la cintura Estrucha este ritmo que te manda a esa basura El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto El meneíto, el meneíto, el meneíto Si quieres bailarlo te lo voy a enseñar Ven, baila conmigo que es original Moviendo las manos, mueve la cintura Escucha este ritmo que es tremenda esa basura El meneíto, 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 el meneíto El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto Baila este ritmo que es algo especial, baila este ritmo que es original Levanta la mano, mueve la cintura, escucha este ritmo que es tremenda sabrosura El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto Si quieres baila lo que yo les voy a enseñar, ven baila conmigo que es original Moviendo las manos, mueve la cintura, escucha este ritmo que es tremenda sabrosura El meneíto, el meneíto Así, 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 así Si quieres bailar lo que lo voy a enseñar Ven baila conmigo que es original Moviendo las manos, mueve la cintura Escucha este ritmo que es tremenda, sabroso del meneíto El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto Eso, rico Baile este ritmo que es algo especial Baile este ritmo que es original Levanta la mano, mueve la cintura Escucha este ritmo que es tremenda, sabroso del meneíto El meneíto, 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 el meneíto ¡Ay, ay, ay!